hola ecuartistas bienvenidos al último vídeo del 2016 de ecobrisa como de costumbre en los últimos años he estado compartiendo este vídeo recopilatorio el último día del año es un vídeo donde muestro todos sus trabajos como pueden ver cada uno con su nombre y si alguno se me ha pasado les pido mil disculpas ya que son muchos los canales por los cuales me llegan y no siempre puedo guardarlos con los nombres este año he recibido más de 100 fotografías y todos sus trabajos están aquí y también están en facebook en la carpeta seguidores 2016 este vídeo para mí es muy especial porque significa que no solamente me apoyan suscribiéndose sino que además sigue mis tutoriales del paso a paso para hacer sus proyectos y aquí está la prueba si tú eres una de las personas que no se ha animado a enviarme una fotografía de tu trabajo anímate el próximo año podrás estar en el vídeo recopilatorio y en mi carpeta de facebook del 2017 con este vídeo quiero agradecer a todas esas personas que me apoyan que me siguen que están ahí al otro lado de la pantalla con sus comentarios sus likes y compartiendo mis vídeos en sus redes sociales eso ha hecho que seamos una gran familia de recicladores y una gran familia de personas que hacemos manualidades útiles espero el próximo año recibir muchas más fotografías y poder compartir con ustedes todos sus trabajos pues esto es lo que quería compartir hoy con ustedes siguen disfrutando hasta el final del vídeo para ver todos sus trabajos además quiero recordarte que puedes seguirme en mi otro canal donde podrás ver muchos más tutoriales de reciclaje y manualidades en general el link para seguirme y suscribirte lo puedes encontrar debajo de este vídeo así como al final de este pues bien esto es todo por ahora lo último que me queda es desearles un feliz año nuevo que esté lleno de prosperidad de amor familiar y sobre todo que se cumplan todos vuestros deseos este es un deseo de la familia eco brisa les envío un fuerte abrazo a todos y feliz año nuevo hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.